Vale, tenemos que haber tomado otra iniciativa igualmente Es decir, están haciéndose muy fuerte siempre por la zona de garaje, tal y cual Mínimo allí siempre hay 2-3 personas ¿Por qué atacar desde ahí? Tenemos que haber atacado desde atrás Hay una entrada muy buena desde aquí Van a estar igualmente arriba O igual, ven acá abajo, juegan bastante fuerte y se ven a meter ahí ¿Crees que tienes un nivel para llegar a ser un verdadero champion? Lo he dicho, ¿champion de ahora? Sí, ¿champion de verdad? No Bueno, ¿champion de verdad? Todos los que veis aquí en plan que son champions ahora, no son champions De hecho, hasta que no llegó el rank 2.0, no eran ni diamantes Por eso lo digo todo Justa, que aquí hay enmienda Para regalar siglos esto Hasta llegar a un punto en que ya era aburrido Pasamos a otras aficiones Un azor, 1.5 Venga, va Joder, el momento que tú ves Con respecto a R6 El momento que tú veis que hay más jugadores champions que el diamante Es para hacerlo mirar, ¿eh? ¿Por qué lo pongo aquí? Si yo realmente aquí no me voy a quedar Yo no puedo cogerlo, tío No sé por qué te lo he puesto 6 y no me voy a quedar aquí Seguramente me quede aquí Zaza, zaza Vale, ¿dónde ponemos esto? El escudito Vale, yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Efectivamente Aquí es una tontería pillar eso ¿Este se va a quedar algo? No ¿Dónde quieren esto? ¿Dónde pases, tío? Aquí Vale, pueden picar bien Vale, yo me he quedado amarillas, hemos dicho Tenemos, a ver, tenemos al final Arriba y abajo Tenemos tantos si vienen por arriba Como chivatos si vienen por abajo Zaza Fumando zaza Ustedes saben Wow ¿Cuál es el hielo? Nice ¿Nifo? Bueno, debería haber nadie aquí metido Ahí está metido presión a aquel Vale Tenemos la rampa de aquí abajo, ¿verdad? Diría que sí Vale Hemos ido al Al O sea, hemos ido al que venía por amarillas Aquí no debería picarme nadie El green estaba con el compa Eso es cierto Y el que estaba aquí abajo era una no Uno fuera, ¿vale? ¿Me voy a ver una cosita? Vale, estamos A ver, te digo una cosa Al final teniendo una rampa de tres tíos Se hace todo bastante mejor, ¿eh? Me he puesto a escuchar algo aquí No creo, ¿no? ¿Hielo? Lo malo de green Que al final te confío demasiado Es tus abejas, tío Vale, y me gusta el equipo, ¿eh? Me gusta Después de la partida anterior Que era el pedazo de trozo de caca ese Voy a hacer eso todos los meses, ¿vale? Para suscriptores Esta noche Pondré No sé Por algún lado Del stream Pondré La alerta, ¿vale? En plan Con una especie de cartelito No sé qué será Igual son 50 euros en créditos R6 O cositas así Aunque igualmente serán 50 euros en Paypal Y te va a ver Estabias, ¿sabes? Estabias Pongámoslo aquí, ¿vale? Porque tú seguramente salte Y tenga dos opciones O irse O quedarse O irse Vale Vamos a poner esta Esta va a ser aquí arriba Vale, han puesto una ya ¿Can you open? ¿De wall? ¿Han abierto eso? No Me podría quedar yo aquí Te van a activarse Que te cagas, ¿eh? ¿Está en medio? Me piro de aquí, ¿vale? Corre que me viene para atrás Vamos a revisar Que todo esto esté cerrado Vale Tío, los dos es una locura, ¿eh? Ah, come No hay pena Me viene a amarilla Voy a meter aquí Puta madre, tío Me vuelve Me sigue piqueando, tío O sea, te hago Te hago fastpick Dispara Porque te asusta Y sigues dando, tío Bueno, aquí es de La verdad Mmm, qué pena Mmm Nos trae A ver, contento me iría Si nos lleváramos dos con nosotros O sea, dos rondas en ataque O sea, en defensa, perdón Han muerto muy rápido Y damos una pena Mira, porque encima la primera kill que hemos hecho Ha sido literalmente la más importante Hemos matado a las arperichas En el momento en que tú matas a las arperichas Ya no pueden entrar por ningún lado De manera directa Eh, vamos a ir con una zork ¿Al garaje, garaje? Si queréis, venga, va Vale, en garaje nos podemos quedar por arriba, ¿eh? Vamos a hacernos fuerte nosotros ¿Por qué este se pone esto de cobre? Pues va a hacerse el guay Pues a ver, si ya hace el guay, coño Esto estaría guapo En plan, si yo pongo el cobre Es para quedar primero Porque así es como bastante guau Esta está guapa, ¿eh? Esta que sacaron con el bunder Me lo compraré Pero ya veremos O sea, estoy enfadado con lo que No hace bien las cosas La música Fuera, va, por culo Vale, voy a quedarme arriba Voy a ponerles a ellos un escudo El escudo este va a ser tal cual Si abren eso, perfecto Voy a ponerles aquí Esto va Así para dedicar todo Estando bastante seguro Vale, más y nosotros a la trampilla Ya que ellos no tienen mucha pinta De que quieran Vale, vamos revisando un poquito todo Guau, le doy un montón la vista En cambio no voy, amigo A ver dónde coño está la trampilla Aquí, coño Esta es la trampilla, sí Eran dos trampillas Era solo una, ¿no? Había otra más para la cocina Así que está en la de cocina No me acuerdo Vale La de arriba sí que me interesaría tal Aquí vamos a jugar bastante safe Vale, estaba pensando Por dónde van a entrar ellos Vale, si queda uno con nosotros Vale Lo malo es que antes Han muerto todos de punto Muy rápido, tío Aquí no deberían estar Me... Van a llegar antes por aquí Otra cosa He escuchado algo A mi derecha, muy cerca Creo que ha sido por esto No me he cerrado el oído, ¿vale? A ver, me deberían llegar primero Por la izquierda Porque aquí solamente hay una entrada Tengo ya aquí, ¿no? Acaban de romperla en cero Un pasillo Ahora mismo estoy bastante foca Le cargamos Estaba así intenso Qué pena, tío Iba a ser intenso Bueno, al menos cayó... Casi le enchufo Le he quitado vida al final Le he dado Dale ya, ¿qué haces? Y con el garage abierto, tú ¿Qué está haciendo el maligua este? Ah, no puede disparar Bueno, sí, no puede disparar, dice Este se lo carga Vale, bien, nos vamos al... Last inside, don B Un garage Hostia, hostia ¿Qué están haciendo? Es cosa mía O el equipo lord este Es un poco bastante malo Uff Son bastante malos, ¿eh? ¿Has visto el que se ha tirado por la trapilla? Que lo tiene delante Y se ha disparado a todos lados Y al final se ha muerto Son bastante maletes Vuelvo a repetirlo Creo que cada vez que voy a jugar O sea, cuanto más jugar A la rank Y cuanto más voy subiendo Peor van siendo todos los equipos, ¿eh? Vale, ¿qué jugamos? No me apetece Esto van a jugarse Si os soy un hardrich Así que yo no Eso está guay Pillamos un capital Ya que antes Estaba hablando de capital Y que si es muy bueno Tal y cual Venga, futboleta Capitazado Con el arma este Está remieviundo Vale, está en la ribota Me voy a quedar... No, voy a quedarme yo por... Vamos a entrar por... ¿Dónde entramos? Por amarillo Vamos a entrar por amarillas Entramos amarillas Pero claro, entramos Tengo que marcarlo, ¿eh? Efectivamente, entramos mal Vale, amarillas marcado Para allá que voy Iba a hacer algo Ah, tron, perdón O sea, directamente me queda un blanco Por un momento Digo, sé que tenía que hacer algo Antes de irme para arriba Vamos a ir Lo dicho Subimos amarillas Por la terracita esa y listo Por el balconcito Vámonos Aquí va a ser, ¿vale? No muera, amigo En Info 0 No hay trampa Nada No hay trampa Ya no lo mezclan Ok Voy a esperar a que mi compa suba Ah, tenemos aquí los drones A ver, en principio uno debería vernos Tenemos varios drones Ese está bastante bien en el resto Que hay que mire el putrón La verdad que como muera me cago en todo No me está gustando nada ¿Dónde va a ir de esto? Madre mía Madre mía La puta ratidad que me están pegando Vaya puta ¿En serio están haciendo eso Los pedazos de la grandísima Madre que los parió? ¿Has visto dónde estaba la puta Zami? Un poco de Directamente Usuario típico de Jagger, eh Te lo digo De Jagger sin ser tú Tenemos a Maligua Y al Lord Redor Al equipo Lord A los señores Me he quedado un poco loco La verdad Vale 2-2 Van a ir luego garaje Garaje creo que es bastante más fácil Nos podemos pichar algo con humos Oh, qué pena Mira, amigo Eso, tú corre Da igual, tienes cero info Da igual, tú corre Si no lo ha visto, loco ¿Qué es esto? O sea, cómo no lo ha visto a su izquierda Es que no ha hecho ni un intento ni nada, eh Te digo, le ha bajado mucho En el nivel de las partidas, eh Vale, van a estar abajo Nos podemos meter rusheando bastante guapo, eh No, han cogido ellos una Ah, no, perdón Han cogido la jean Se la han quitado, vale Vale, nos quedamos aquí Vamos a meter rusheo, eh Me apetece bastante Guau, un Maverick Suerte, ¿no? Para... A ver, son... Van en equipo Van en equipo Ya Puerta mucho Gracias Little Will Pequeña rueda O ruedín Bonito nombre Mucho gracias Gracias por el plan, tío Oh, tía Vale, nos quedamos aquí ¿Dónde aparezco? Estamos bien Estamos coche Estamos coche Lo he dicho Serán capaces de comunicarse Para poder abrir A ver, son del mismo equipo Pasa que el equipo lore este Buf Me deja bastante que desear, eh Nada, van para abajo, tío ¿Dónde caña va? O sea, van para arriba, tío ¿Qué está haciendo? No me jodas Ah, me cago Me es un buddy, por favor No me toque los huevos Tío, deja de abrir ya Eso es como si fuera un queso Que tiene que abrir tu compañero Loco, que es un puto pixel Al que tienes que darle ¿Cómo crees que va a abrir Tu compañero ahora? Le van a zumbar todos los quesos Te digo, que huevos tienen, eh Te lo juro Que putos huevos tienen Ya, suerte Ahora el marrón queda para este, ¿sabes? Es que... Manda cojones, tío Veis si puedo hacerle aquí Un poco de esto Un poquito de fuego de abertura Oh, qué pena Ya Van a hacer banditrick Han tirado una No se podemos ir por aquí Vale, ellos que siguen intentando A ver nosotros para arriba, va ¿Quién ha muerto? Bandit, no era ese Tiene que ser otro más El maligua este va bastante bien, eh Va muy bien ¿Ha muerto ya el maverick? Vale, yo me imaginaba Esta partida está perdida Pero bueno, me ha gustado Me ha resultado bastante divertido ¿Cómo va el maligua este? No lo sé ¿Ha muerto ya? ¿No? O al maligua más lento Que mis cojones, eh Vale Podría venir otro más conmigo Nooo, me lo voy a creer Very low dock Qué pena De hecho, lo he tirado al suelo Sí, ya No, el equipo Yo estoy muerto Pero él puede revivirlo Me da la info Me da la info A ver si puedo Good job Qué bien, tío Pues te digo Esta ronda estaba más que perdida, eh Qué bien Cómo escuchaba Creo que era la Valkyria No sé, que venía para atrás Tío, cómo la he escuchado, tío Se escucha bastante Así como se deberían escuchar Bueno, siempre las cosas Pero hay veces que se huea bastante el sonidito Y en fin Y no se escucha la mierda Vale, bastante bien Esto es la ronda perdida Estaban ahí un poco Lo que les costaba Meter un drone Y marcar justamente Donde estaba el bandit Que pierdas un drone Dos dólares Da igual, tío Pero no haces ahí un queso Que luego He visto que era bastante complicado En el momento que han empezado A hacer bandit trick Pero creo que solamente tenían una Pero bueno Vale, tienen caíz ¿Qué tenemos? Una Kali Bueno, se me ha hecho ver caíz No estoy tan seguro Pero creo que sí Me voy a ir para atrás igualmente Voy a ver qué hacen estos por aquí Voy a quedar medio aquí Porque me mola mucho Disparar el tema C4 No, lanza mal el C4 ¿Pero qué hace eso? Ah, que ha tirado otra vez Mal el C4 Pero segunda vez Amigo, practican los N2 Me cago en tu padre, tío Era muy buena la candela, tío Ya, no puedo abrir ahora Le han hecho bien en defensa Eso no hay counter a eso Es decir, no puedes hacer nada de eso Bueno, a ver El único counter Es pegar granadazos, tío Vale Vamos a meter Oh, wow Ah, pensaba que había sido esto Porque había muerto Nada, nada Seguimos Pero seguimos nuestra bandadura Aunque amarillas A ver, amarillas está mi parce Vale, amarillas está despejado ¿Quién ha muerto? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno Ha muerto Amigo Decidí algo Coño Vamos a meter Un amarillas, tío Puta hoja Que se cae siempre de ahí No dicen info Pero bueno Así que habrá que Habrá que inventársela Tengo 80 balas Vamos a recargarme Coño Mierda Esta me ha asustado ¿Quieres tu right? ¿Sledge? No 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 No, no había visto Hace poco Vale 3-3 Se va a complicar esta Pero bueno A ver Una partida 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 Bueno Está bastante bien Mismo Si vamos Vale Tenemos que haber tomado Trenicia igualmente Es decir Están haciéndose muy fuerte Siempre por la zona de garaje Tal y cual Mínimo allí Siempre hay 2-3 personas ¿Por qué atacar desde ahí? Tenemos que haber atacado desde atrás Hay una entrada muy buena desde aquí Van a estar igualmente arriba O igual Ven que abajo Juegan bastante fuerte Y se ven a meter ahí Ay Me necesitaría este Me es leche No tengo planchas normales Vale Necesitamos un operador Operador Que el suyo era el sledge Tío Para meterme Para donde quiero meterme ¿Quién es? El Chris Fliss este Vale Vamos a irnos Con un operador Que tenga planchas Y que tenga a su vez Minas largas No me sirve Sí Pero Ah bueno Igual con la 1.5 Sí que me mola 1.5 Vale Planchas Vamos a meternos Por Iba a señalarlo con la mano ¿Sabes? Costumbre la verdad Que nunca se pierden ¿Dónde coño es esto? Aquí es aquí Vale Os explico Justamente Es aquí No, no, no No es aquí Es aquí Vale, vale Creo que me salí bien Salí bien Vale, vale Estaba liado tú Estamos viendo esto ahí Allí vale Te hemos perdido Vale, vale Aquí, aquí está Vale, vale Sí, sí Es aquí justamente Vale Vale, en el momento Que nosotros metamos esto Un segundito Caramelo No, hombre No A ver Es lo que yo quería hacer Realmente Lo que iba a hacerme al igual Dale Podemos hacer La jugada maestra El pavo estillo ¿Qué es mi info? A ver A ver Yo voy puseando porque supone que aquí no hay nada El pavo estando para que no hay nada Uno está en ping. No, 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 no. Ya. Ya, qué puta baon, tío. Ya. Vamos a hacer una cosita aquí. Vale, que podemos hacer algo bastante guapo. Vale, que podemos hacer algo bastante guapo. Vale. Vale. Esa fucking melusi. Vale, pero vamos muy bien, eh. Vale, ¿qué tenemos? Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. 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 Quedando ahí el mendrugo Bueno, pues ok Esto vamos a dejarlo así Aquí Vale, para enterarnos De que vengan por aquí Vale, y este último amarillo Muy buena ronda, ya lo he dicho Y gracias también al maligua Al copy que nos iba acompañando Vale, se ha cargado al carry Está muy bien Los cristales, cada vez más duros Yo no sé los dónde los compra RobySock Pero vamos One, zero Arriba Estaba arriba el pavo Me gustaría saber si desde arriba se me ve aquí Me imagino que sí Ah, y han cerrado No sé por qué han cerrado eso O sea, esto de aquí Eso es de mentira Esto es de mentira Que os conozco, chavales Os conozco Creo que una ventana La verdad es que a nivel de rank Gente Vale, tiene uno en rank O sea, en balcón En la brecha Yo siempre lo voy traduciendo Por si yo que sé Para aquellos que tampoco Sepan mucho del vocabulario O las cosas Ya sabéis Yo siempre digo las cosas en inglés o en español Que mi inglés, por ejemplo Hablado no es el mejor del mundo Ya, pero oye ¿Quién está jugando y tal? ¿Quién está grabando el gameplay? Pues chav, coño Ya que estoy Vale Así te cuyo un poquito de vista Venga, vamos a la última ronda Lo he dicho Que no sé qué voy a decir Así que vamos perdiendo Súper pocas partidas En plan Creo que hemos perdido Cada vez que jugamos Solemos perder como mucho Dos Dos de cuatro Dos de cinco partidas Por ejemplo Solamente hemos perdido una Me parece Good job Good job guys Muy bien Bueno, hemos visto a un tío Y estaba ya muerto ¡Molto bene! ¡Molto bene! Así que por lo dicho Por eso subimos también tan rápido Muy bien Muy bien, amigo Muy bien, muy bien ¡Molto bene! ¡Molto bene! Buena decisión Al final de ir por atrás En ese ataque Ha sido clave En gráficos Y lo que se llama Filtro de texturas ¿Cómo lo llevas? Lo tenéis todo En la configuración 2023 ¿Me suben en esta? O la siguiente Creo que en esta Hemos dicho, ¿no? Sí, sube Efectivamente Aquí me dejarán A mitad de camino La siguiente me suben Y así Efectivamente La siguiente me suben A Platino 3 Efectivamente Me suben a Platino 3 En una cuenta En la que su rango máximo Ha sido Bronce ¿Sabes? 5 Platino 4 ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo